Que ha llegado el momento de belleza en el mañanero, junto a ella, esta mujer preciosa que se llama Fulvia Rafaela Flores Montaño, Miss Oruro, ha venido al mañanero para contarnos su preparación con mira al certamen de Miss Turismo Internacional, que se realizará este 19 de diciembre, pero escúchelo bien, ¿dónde? En Malasia. Así que se está preparando para poder representarnos esta candidata buenísima y además muy hermosa Miss Oruro, se va a este certamen internacional, vamos a conversar con ella, se ha venido acá para ponerle el toquecito de belleza al mañanero. Fulvia Rafaela Flores Montaño, bienvenida al mañanero, ¿cómo estás? Muchas gracias Ronico, un gusto poder acompañarlos esta mañana, sin embargo todas las mañanas obviamente los sintonizo y estar aquí es un gusto. ¡Ah, qué lindo, mirá! Me encanta. Bueno, contanos un poquito de lo de tu viaje. A Malasia te vas. Bueno, te comento que el concurso sí tenía que ser presencial, como todas las gestiones, pero por el incremento de los casos de la cuarta ola de la pandemia, se están tomando otro tipo de medidas. Sabemos que muchos países ya han cerrado sus fronteras, así que por esta gestión el concurso, al igual que el Miss Earth, se lo va a hacer de manera virtual. La sede, sí, la sede sigue siendo en Malasia, incluso ya se tiene a los jurados designados que ya están allá, pero como te comentaba, sí, esta versión va a ser virtual. Va a ser una versión virtual, pero les han explicado cómo va a ser, me imagino que la entrevista va a ser por Zoom con el jurado, van a poder hacer pasarelas, pero ¿todo, todo virtual? Bueno, ya enviamos todo el material que nos ha requerido el concurso. Obviamente, antes de ir físicamente al concurso, para cualquier certamen de belleza, se sigue una serie de requisitos, te piden fotos oficiales, videos oficiales, material que ellos pueden usarlo y que también les sirve al jurado en su momento. Así que todo eso ya lo mandamos de la mano de Promociones Gloria, que es la Casa de la Belleza. Y bueno, ellos son siempre quienes están ahí asesorándonos, porque tú sabes que la preparación es una preparación integral en varias ramas. Ser una reina de belleza ya no significa solamente ser linda físicamente, sino poseer bastantes cualidades. Estar preparada. Que creo que ellos buscan. Exactamente. Estar preparada. Y bueno, la Casa de la Belleza, como decía, Promociones Gloria, que además preparó la Miss Paraguay y mirá dónde llegó en el mismo universo, ¿no? Muy linda, Nadia. Nuestra Miss Najemi también. Una chica preciosa y una persona además muy linda interiormente. Así que en Bolivia tenemos que sentirnos felices de nuestras reinas. Y orgullosos de nuestras reinas y de la belleza de la mujer boliviana. Bueno, contamos un poquito. El material que enviaste ya, ¿qué tenía? Me imagino que de repente, no sé, traje típico, traje de gala, ¿qué es lo que envían? Mira, hemos enviado de todo. Hemos enviado las fotos en traje de gala, hemos enviado las fotos también en bikini, en traje típico, como tú dices. Y tengo que contarles algo muy anecdótico. A ver. Porque nos ha tocado enviar este material los días del paro. Entonces, ha sido muy difícil poder moverse, ir al estudio de fotos, salón, recoger la ropa para el traje típico, por ejemplo. ¿Qué era tu traje típico? ¿Qué representaba? Mira que primero hicimos con un traje típico de caporal, porque como te decía, fue muy difícil poder conseguir algo. A mí me hubiera encantado poder mostrar como traje típico del país. Estamos viendo ahí esa fotografía. ¿Este mismo traje es o este es otro? No, este es otro. Ah, es otro. Tenemos el video, sí, del traje típico que sí va a entrar en concurso. Es un traje muy autóctono de Bolivia, del sector occidente. O sea que andabas en ajetreo y había el paro que hubo recientemente y tenías que ir con las maletas y los trajes y complicado moverse. Exactamente. Tú sabes cómo se mueve todo esto. Una tiene que llevar sus maletas a todas partes porque siempre necesitas algo más de lo que pensabas. Así que nos movíamos de un lado a otro, en moto, en bici. Me imagino a la Mi Joruro en moto, llevando maletas, llevando el traje, llevando las, no sé si hay plumas, no entiendo, digamos, mucho. Pero bueno, en Torito debiste manejar, debiste el Torito que viene con asiento y todo. Claro, claro, lo conozco. Sé que una vez también te subiste acá afuera al Torito. Sí, mira vos, nos ve la Mi Joruro, mira el mañanero por si acaso. Pero claro. Bueno, ha sido una anécdota muy divertida, son cosas lindas que se te quedan, junto con Gloria Mariana también que coordinábamos todas estas cosas. Ha sido muy divertido para nosotros y la experiencia es muy bonita. Averiguaste algo de Malasia, no sé, qué te gustaría ver, la comida, el idioma. Mira, la verdad es que me hubiera encantado estar allá, yo creo que al igual que todas las chicas, más allá de la cultura que pueden mostrarnos también los lugares que ellos tienen, son preciosos porque el certamen se llevaba a cabo como en una caverna, entonces era muy lindo. Me hubiera encantado conocer a las 45 participantes de 45 diferentes países en esta versión. Pero si vas a ir o ya no vas a ir. No, ya no, porque todo el concurso va a ser de manera virtual ahora. Yo pensé que igual iban a ir, pero allá no las hacían juntarse, digamos, para evitar el contagio. Pero ahora se va a hacer nomás cada una en su respectivo país. Exactamente, la final es este próximo domingo 19, ya estamos a tan solo días. Hoy se hizo ya la designación de los jurados. Ya habría que estar allá, ¿no es cierto? Bueno, sí. Si tenés razón, no entendí un poquito. Bueno, contanos un poquito también de tus proyectos. ¿Hay proyectos sociales por ahí, me cuentan? Te comento que yo tengo un proyecto social que empecé ya en la gestión 2016, cuando no pasaba ni por mi cabeza estar en los certámenes de belleza. Pero creo que sí, una persona que no hace obra social no cumple cierto propósito de su vida. Es por eso que yo inicié con el proyecto Solidario Vida en la ciudad en la que estaba viviendo en aquel entonces, que era Oruro, ahora ya radico en Santa Cruz. Y la idea de ese proyecto ha sido y sigue siendo ayudar a las personas en situación de calles. No solamente a las personas, sino también a los animales, a todos los seres vivos que así lo requieran. Hemos hecho bastantes actividades junto a un grupo de voluntarios. Y de verdad que el apoyo de la gente es siempre lo más importante, porque uno puede tener la intención de hacer las cosas, pero cuando realmente tienes manos que te ayuden a llegar a donde quieres estar, es mucho más fácil. Así que agradezco a toda la gente que siempre ha estado de la mano de Proyecto Solidario Vida. Vamos a seguir haciéndolo aquí también. Bueno, y si salís ganadora del Miss Turismo, te va a ayudar también para impulsar lo más grande, ¿no? Sí, todos estos certámenes de belleza son un portal muy importante para que nosotros podamos llegar a tener mayor voz, llegar a poder estar con más gente, a poder tener mayor ayuda. Y eso es algo que también tenemos que aprovechar. Siempre ha sido así, no es que solamente ahora sea así, siempre. Pero es muy diferente cómo cada una de nosotros puede llegar a utilizarlo. Hay que aprender a utilizar este tipo de certámenes también para hacer este tipo de obra social. Así que te deseamos muchísima suerte. Vamos a estar pendientes ahí en las redes sociales. ¿La gente puede estar pendiente también? Sí, pueden votar también. Y los invito a todos ustedes a que Bolivia llegue al top. Y bueno, esta noche tengamos una de las seis coronas. Pueden entrar a la página de Miss Turismo International, ya sea en Instagram o Facebook. Si no tienen el link, pueden entrar también a la página de Promociones Gloria. Constantemente se sube todo el material. Así que vayan a darle like and share a Bolivia. Bueno, ahí está nuestra Miss Oruro que va a estar representándonos en este certámenes del Miss Turismo Internacional que se va a realizar este 19 de diciembre. Ella es Pulvia Rafaela Flores Montaño y ya está preparada, inteligente y hermosa. Aquí están las más lindas, por supuesto.